2 días más ¿No es así, Yana? No Dos Alá, hay uno 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 y medio Uno Uno y medio Mira para allá, mira donde estamos, mira Mira ¿Viste? Buena confortabilidad Lo único que hace falta es agua, pero bueno Ahí está Hay quien la carga Hay quien la carga Entonces nosotros Ahora vamos, ¿sabes qué? Mira para acá, mira para acá Mira eso para acá Mira el que está mirando Mira ahora que mira, mira Mira, mira Mira bien Once y cinco de la mañana Vamos a desayunar Vamos Será a almorzar ya Vamos a estar Vamos a estar Miren para acá ¿Qué tal? Mira que lindas las montañas ¿Qué tú crees? No, esto está activado Y mira la gente Mira la gente de zona Aquí está, mira Míralo ahí Gente de zona Que bien Mirador de guisa Una buena opción A beber ¿A qué? A beber Repite que la que te coja la cámara Aquí ven A beber A beber ¿Usted oye eso? ¿Usted oye eso? Eso es A beber Hasta ahorita que nos vamos Hasta ahorita Por la mañana Hasta ahorita por la mañana Este negro de cara No quiere fiesta Mario, ¿qué tú crees? No quiere fiesta Oye Mario, ¿qué tú crees? Dile a los Mario Está armada la camagüeyana Dice Mario Hasta mañana Activado Oiga mi hermano Hay una corriente aquí Que no es fácil Una corriente extraña Hay una corriente aquí Despierta Dile algo ahí a Kenia ¿Kenia? ¿Qué? Felipe me está enredando No, no, no Kenia Estás hasta mañana Ya cuando eso Ya hay que ir para la casa Porque tú me vas a estar allá A ver A ver Mira por acá Mira que cosa más linda Dile algo a Kenia Dile algo a Kenia No lo dediqué No lo dediqué ¿Qué? Dile algo a Kenia Dile algo a Kenia Y la corriente aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ese en el santito? Ya. ¿Es suficiente? ¡Ay, bueno! ¡Oca! ¡Empújate! ¡Oca! ¡Sis down! ¡Oca! ¡Oca! ¡Empújate! ¡Live! ¡Y a baba! ¡Pelicula! Aprovecha ahora. a 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 Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Una sonrisa Por favor Saci en tu oficio Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me asalza la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña De mi terreno Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Cierra tus ojos y piensas algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Damos un choque Al corazón de pasión fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y sí, lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W, Yandel, Víctor Ignasi, Nesty El profesor Gómez Princesa, presta mucha atención Y fui yo y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Te amo mucho, mucho, mi amor Mucho Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y pedra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y pedra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Quiero beberme de ti lo prohibido Mucho que quiero andar en el cerebro, besando toda, toda tu vida Mi niña, mi vida, te necesito Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en barbela Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengo que ser Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Mi amor, te extraño, te extraño mucho Mucho, mi amor Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos